Buenas tardes amigos y amigas fieles televidentes de Canal 5, el canal comunitario intercultural de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. El día de hoy estamos iniciando con una nueva edición de Huracán al Día TV que se va a estar transmitiendo todos los sábados a partir de la una de la tarde por este canal. Les saluda Neylin Calderón quien les va a estar acompañando esta tarde. Comenzamos con las informaciones institucionales. El pasado lunes se realizó un encuentro con los estudiantes de la Escuela de Liderazgo que se forman en el recinto Huracán Bilwi. Veamos. La dirección de la Escuela de Liderazgo de Huracán Bilwi se reúne con los 40 estudiantes que reciben sus clases en esta instancia para realizar actividades devocionales que aportan a la cosmovisión de los pueblos. Es por ello que en cada sesión las dirigen los mismos estudiantes como una forma de crear espacio en el fortalecimiento educativo mediante cantos y orientaciones propias de la dirección. La Escuela de Liderazgo tiene el principio de respetar la cosmovisión, las ideas y principios religiosos de los estudiantes. Estos estudiantes proceden de las comunidades y la idea con ellos es mantener esa práctica que ellos realizaban en sus comunidades. No queremos desarrollarlo de lo que ellos han tenido en su convivencia y en sus formas de vida entre la comunidad. Pero además también nos ayuda a poder orientar cada inicio de semana las distintas situaciones que como estudiantes han venido presentando y entonces sirve para mantener una comunicación abierta con ellos y brindar las orientaciones pertinentes para el desarrollo de la actividad académica de la semana. Cada lunes lo que realizamos es un devocional. En el devocional incluimos la visita de algún líder anciano de la comunidad pero también nos acompañan personas notables que están dentro de distintas denominaciones de las iglesias y que voluntariamente ellos son conocedores además de este proceso que realizamos cada lunes y piden ellos voluntariamente acompañar a los jóvenes viéndolos de una manera comprometidos en el desarrollo de su formación. por medio de su consejería, el desarrollo de la enseñanza bíblica y además pues comparten algunas experiencias que han vivido ellos y que les pueden servir. El Instituto para la Comunicación Intercultural en coordinación con el área de divulgación del huracán realizan un documental audiovisual donde pretenden visibilizar el trabajo y el caminar de estos 25 años de fundación. El Instituto para la Comunicación Intercultural Easy Huracán en coordinación con el área de divulgación de la misma realizan un documental audiovisual donde se pretende visibilizar el camino recorrido durante los 25 años de fundación de esta casa de estudios teniendo el contacto directo con las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizos con sabios y sabias, consejo de ancianos, comunidad universitaria y actores locales como el caso de pescadores artesanales y líderes territoriales. Entre las personas entrevistadas están los fundadores de esta alma mater, sabios y sabias, coordinadores, directores de distintas áreas de la huracán, miembros de la Red de Universidades Indígenas Interculturales Comunitarias de la Viayala, Ruicay, presidente del Consejo de Universidades de Nicaragua, CNU, miembros del Consejo de Universidades de Centroamérica, CESUCA, presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA, y el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, además de otras entidades que han articulado trabajos en estos 25 años de la Universidad Comunitaria Intercultural Huracán. En estos 25 años se ha caminado de la mano con los pueblos del Caribe nicaragüense, en la formación de nuevos talentos humanos con apropiación de las cosmovisiones, aportando al bienhacer y el bienvivir de los territorios indígenas a prodescendientes y mestizos. Es por eso que la gira de trabajo se inició en el recinto Bilwi, luego para culminar lo que corresponde a los recintos ubicados en el Caribe Norte, se harán un recorrido por las extensiones de Bonanza, Rosita, Campusionas y Guaslala. Para continuar con la preproducción del documental, la ruta a seguir es el recinto Nueva Guinea para finalizar con el recinto Huracán Bluefields. It's an illusion, it's an illusion, I thought I knew what I should be. Huracán, en conjunto con la Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, inauguraron el Diplomado de Propiedad Comunal y Desarrollo Sostenible. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, en conjunto con la Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, FATCANIT, inauguraron el Diplomado de Gobernanza de la Propiedad Comunal y Desarrollo Sostenible, donde participan líderes y lideresas y estudiantes de la Escuela de Liderazgo de la Universidad. El Diplomado de Gobernanza de la Propiedad Comunal, que está siendo acreditado académicamente por Huracán, y lo estamos desarrollando en conjunto con la colaboración de algunos especialistas de la Universidad de Huracán también, especialmente del Instituto de Reconstrucción Naturales y demás. El Diplomado está dirigido a jóvenes, tanto mujeres como varones, así como algunas personas que desempeñan cargos de autoridad en las estructuras comunales y territoriales de la Costa Caribe, especialmente de la RAN, para generar una discusión y una profundización del alcance que lleva la gobernanza de la propiedad comunal y la construcción de enfoques de desarrollo a partir del régimen de la propiedad comunal y de la autonomía que tienen estas instituciones para gestionar sus sistemas de vida con pertinencia cultural e intercultural. El Diplomado está contemplado en seis módulos, iniciando desde la introducción al desarrollo territorial, que es el que estamos efectuando ahora, y va a concluir con un módulo, el sexto módulo, que es sobre la planificación de la economía indígena en la gestión del territorio. Por su parte, los participantes se sienten entusiasmados de ser partícipes de este Diplomado porque después esos conocimientos lo transmitirán a sus territorios. Estoy aquí en el Diplomado de parte de Huracán, y para mí el Diplomado es muy importante para todos los jóvenes de nuestro territorio para ver nuestros derechos territoriales, comunales, y tanto como derechos de las mujeres y los padres. Incluir a las mujeres y a los jóvenes mujeres, ¿verdad? Porque no solo los hombres deben saber territorialidad y todas esas cosas. Las mujeres también podemos y tenemos derechos. Y bueno, como yo, como mujer, ¿verdad? Y joven, quiero saber acerca de mi territorio y los límites, los linderos, acerca de las leyes que tenemos como territorio huantico. Si yo agarro ese Diploma voy a ayudar a mi territorio porque ahorita en este tiempo casi a los jóvenes no da como, o sea, no da derecho dirigir o por esos medios, no dan. El Diplomado es parte del Sede Afatkaní y con las universidades para que las comunidades y los comunitarios o líderes que se vayan mejorando las capacidades en cuanto a la gobernanza de la territorialidad. Y también es bastante interesante. Y hemos abordado muchos temas que hemos desconocido, pero gracias vamos pues conociendo, ¿verdad? A través de este Diplomado y retroalimentando nuestras funciones, nuestras administraciones y nuestro derecho de la propiedad cumulada. Hasta pasar por cómo desarrollar sistemas organizativos, instrumentos de administración de la propiedad, así como la gestión del desarrollo comunitario y territorial y el ordenamiento del territorio también. En esta ocasión de Huracán al Día TV te traemos un reportaje especial y es que la joven indígena guatemalteca que vive y estudia en Huracán Restinto Bilwi nos contará su historia, así que disfrutemos de este reportaje. Me llamo Xivach Güellich Mucanésito Morales, tengo 21 años, soy maya K'iche'i Xil de Chichipastaná, Guineva, Guatemala. Xivach es una joven indígena proveniente de los pueblos Xil de Guatemala. Desde el inicio de este año lectivo comenzó su formación académica en Huracán Restinto Bilwi. Antes era una joven activista que buscaba empoderar a las mujeres indígenas de Guatemala. Yo en Guatemala estuve trabajando en Ojaurí, que es una asociación de mujeres mayas que se dedica a trabajar en ocho departamentos de Guatemala varios temas, pero enfocándose más en el tema de la no violencia contra las mujeres, el empoderamiento a las mujeres indígenas y todo el derecho de las mujeres indígenas. Actualmente estudia la licenciatura de psicología en contextos multiculturales, donde demuestra su afán por retribuir sus conocimientos por medio del enfoque intercultural, que promueve la primera universidad comunitaria intercultural Huracán. A mí me interesaba mucho venir a conocer Huracán porque creo que tiene mucha conexión con lo que nosotros realizamos allá en Guatemala y creo que me puede ayudar mucho más. Al momento de estar decidiendo en qué recinto iba a quedar, preferí el de Bilgui porque me habían comentado que aquí es donde hay mayor población indígena, y creo que es bastante enriquecedor el compartir con otras culturas indígenas porque de cierta forma compartimos ciertos rasgos en nuestro diario de vivir. Sus inicios en Bilgui, Puerto Cabeza, no fueron nada fácil. Primero la adaptación al lugar, la separación de su familia y el clima. Cuando yo vine a Bilgui, yo no conocía realmente a nadie, pero la gente me abrió las puertas de su casa y de sus negocios, como si yo fuera parte de su familia, y entonces me han acogido realmente muy bien, todos en general, y realmente agradezco eso. Entre los grandes impactos estuvo la infraestructura de la universidad. Me impactó un poco, yo había escuchado mucho de Huracán, pero realmente nunca me había metido a profundizar, a profundidad, a revisar las instalaciones y esto. Y cuando yo entré, vi que los pabellones eran pequeños, ¿no? Y para mí era algo como, fue impactante el decir, bueno, en la primera universidad comunitaria que hay, ¿cuál será la población, no? ¿Por qué hay tan poquitas aulas? Pero luego recordé lo que nosotros trabajábamos antiguamente, y era que la educación no tiene que ser necesariamente metida en cuatro paredes y creo que eso cabe resaltarlo sobre todas las cosas, porque aquí la educación, más allá de ser en cuatro paredes y de estar encerrados todo el tiempo, nos ayuda a comprender la vivencia de los pueblos en la universidad. Ychil Hach dice que sus compañeros de clase la han tratado muy bien, como parte de una gran familia. En las clases todo ha sido bastante bien, no ha habido como cierto rechazo a mi persona, las clases se han enriquecido mucho respecto a cómo comparamos nuestras vivencias desde nosotros, pueblos indígenas en Guatemala, siendo mayoría, pero siendo más excluidos de toda la sociedad, se podría decir. Nosotros en Guatemala sufrimos mucho racismo, existen muchas formas de violencia que atentan contra nosotros las mujeres indígenas, pero al momento de llegar acá, supongo que también es por el contexto entre culturas en el que estamos, en el que realmente todo ha sido bastante bien, todo ha sido enriquecedor, tanto para mis compañeros como para mí. Yo he aprendido mucho de mis compañeros de aquí de la Costa Caribe, que son indígenas también, y ha sido muy bonito. Gracias por haber disfrutado de Huracán al Día TV. Los espero el próximo sábado a la 1 de la tarde por el Canal 5, el canal comunitario intercultural de Huracán. Gracias por ver el video.